¡Hey! ¿Qué pasa yonkis? Bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Bueno, hoy vamos a hablar de el Tipe 57 y de la oferta que tenemos aquí sobre el Tipe 57 Mecham. Es importante este vídeo porque vamos a sortear el día 1 de octubre un Tipe 57 Mecham. ¿Cómo vamos a participar? Bueno, lo diremos después de la primera gameplay. El Tipe 57 Mecham. ¿Cuál es la oferta? 15.000 de oro más 3 cofres más el camuflaje legendario. El avatar legendario, los 9 armamientos y el camuflaje. Vamos, y el garaje. Como digo, vamos a sortearlo el día 1 de octubre. Esa oferta, la de 15.000 de oro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo veremos después de la primera gameplay. Bueno, vamos a hablar un poco del Tipe 57 Mecham que ya le hemos visto cuando salió el primer día. Cuando salió en estreno. Vamos a verlo ahora más detenidamente. Bueno, consumibles. Vamos a pararnos consumibles porque tiene varias opciones. Tenemos la calibración de la retícula o podemos poner el turbo. Yo prefiero jugar con la calibración de la retícula. Consumible. Volvemos a lo mismo. Tenemos aquí blindaje de cascos de arena. O le podemos poner la otra de comida. Yo lo tengo puesto con blindaje de arena. A la otra opción hay gente que le prefiere poner más vida todavía. Todavía más puntos de vida. Pero bueno, lo tengo puesto así. Estamos viendo munición S-HIT 27, 17 y 8. Recordad siempre intentar ir en escalera así. Y también equipamiento. Lo tenemos así. Vamos a poner el Tour un poquito más de velocidad porque lo he estado probando y es mejor ponerlo así. Características. Bueno, un vehículo que tarda mucho en recargar. Ya os lo digo yo. Ponemos puestos proyectiles calibrados porque es HIT, pero tampoco ganas mucho poniéndole barra de carga. Vamos a ver las características técnicas. Bueno, el camuflaje. Lo tenemos en el camuflaje Mecha. Vamos a hablar un poquito del camuflaje. ¿Qué puntuación le damos? Bueno, yo creo que le podemos dar un 8 sobre 10 a este camuflaje legendario. Tiene las lucecitas que brillan. Aquí atrás tiene la lucecita que brilla. El cañón brilla. Bueno, está bastante bien. Vamos a ver. Vamos a ver las características técnicas. 1908. Si le ponemos más puntos de vida, llega hasta 2000. ¿Vale? Tenemos la opción de ponerlo así. Blindaje. Blindaje está bastante bien. El blindaje hasta que deja de estarlo. ¿Vale? Pero sí, está bastante bien. La torreta está bastante... El blindaje bastante bien. El chasis es el punto vulnerable y los laterales también punto vulnerable. La parte de atrás, estamos hablando del chasis de 40. O sea, ojito con ello porque una explosiva a la parte de atrás os puede hacer mucho daño. Posibilidad de incendio baja. Alcance de visión bastante topo. Es un vehículo torpe. Ciego. Y con una recarga brutalmente larga. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Velículo torpe. Ciego. Y con una recarga lenta. Luego, la ocultación. Nada que reseñar porque es un pesado. TPM, como estáis viendo, no es gran cosa. 1700. 14,67 en recargar. Con una alta penetración. Con una bala normal. 2,29. 2,36 hit. Un alfa de 4,30 y 3,80. Luego, una explosiva decente de 72. Y 570 de media. Estamos viendo el tiempo de apuntamiento 5 segundos. Podemos poner... Podemos mejorarlo. Tiempo de apuntamiento podemos mejorarlo poniéndola así. La cierre de la retícula. Tiempo de apuntamiento 5,5. Lo tenemos puesto así, así que así lo vamos a ver. Bueno, la dispersión 0,34. Elevación 20 con ir hacia arriba y 9 hacia abajo. Que esto está bastante bien. ¿Qué nos quiere decir este vehículo? Que es un vehículo de primera línea. Que le gusta el cooldown. Y que no puedes ir solo. Intentar nunca ir solo porque vamos a ver una gameplay. La primera gameplay que vamos a ver. Que pasa eso. Que me quedo solo. Y es prácticamente imposible enfrentarte a cualquier vehículo con 14 segundos de recarga. Bueno, estamos hablando de velocidad. Que ya estamos diciendo que es bastante lento. Con un chasis decente. Pero con una torreta que parece que va flotando en las nubes. Potencia de motor 947 caballos. Y bueno, vamos a verlo. Vamos a ver la primera gameplay. Así que no os vayáis después de esta primera gameplay. Que la vamos a hablar. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para entrar en el sorteo. El día 1 de octubre. El pack de 15.000 de oro que cuesta de este vehículo tipe 57 mecha. Así que vamos para allá. Bueno, pues aquí estamos en vía muerta. He traído esta partida porque da claramente las virtudes y los defectos. Vía muerta. Recordar. Este vehículo es lento. Le pesa el culo. Buena depresión. Buen alfa. Es reticulado un poco lento. Y una dispersión de aquella manera. Así que venimos aquí. Tenemos enfrente el T26. El Sheriff. Tenemos enfrente un IS-3 y un 252. Esos son los pesados que tenemos enfrente. Y nosotros, nuestros pesados, pues bueno. Un IS-3. Un servidor y un T45. Venimos aquí. A intentar no vamos a desperdiciar el tiro. Porque la torreta es más complicado meterle al Sheriff. Vemos que están entrando por A. No nos queda más narices que entrar echar para atrás. Porque nuestros pesados tampoco han ido a A. Yo no podría ir a A. Que es desperdiciar este vehículo. Así que venimos aquí. Nos echamos para atrás y dejamos que entren por A. Ya os digo, nuestros pesados y el equipo en general. Como está siendo norma general en el juego. Deja mucho que desear. Venimos aquí al T26. Vemos como el T26 tiene la posición ventajosa. Tenemos que quitarse. Veamos el primer tiro. Nos sale un alfa bastante bajo. 3.89. Resulta bastante común que os salga un alfa bastante bajo en este vehículo. O por lo menos a mí me está pasando. Ya os digo, venimos aquí. Tenemos que invitarnos al T26 como sea. Vemos que la parte de arriba parece que está ganada. Pero ya os digo que la partida a mí me defrauda porque vamos a ganar 2-0. Y al final la partida pues ya os adelanto que se va a perder. Pero no es por mi culpa. Yo vengo aquí y tengo que trabajar con el T26 Sheriff. Que no puedo competir con su TPM. Porque en lo que yo le voy a meter un tiro, él me va a meter prácticamente 3. Así que aún así vemos como la parte de arriba se ha ganado. Digo, se ha ganado la parte de arriba. Solamente queda el TD, por favor. Esto tiene que... Tenemos que apretar aquí e intentar ganarle el centro. Bueno, vemos que tenemos 3 medios arriba. Y está el TD y un TD. Yo me estoy pegando aquí con el T26. Intento rebotarle a algo, pero el T26 tiene mucho mejor del PM que yo. Así que vamos a comer bastantes daño aquí. Y bueno, llevamos 1.900 de daño. Llegamos aquí al centro. Vamos ganando 3-1. Queda un TD arriba y un medio. Ahora mismo vamos 4-1. Recordad, vamos 4-1. Vamos ganando en puntos de captura 4-1. Venimos aquí, intento matar o hacer daño al 2-5-2. Ahí le metemos un buen tiro al 2-5-2. 4-3. De en un momento de ir 4-1 a ir a 4-3. Esto es lo que está sucediendo últimamente en World of Tanks Blitz. Y lo que realmente la gente se queja de. No es que tú lo hagas mal o lo hagas bien. Simplemente el equipo que te toca en tu lado es realmente una EFE como una casa. Venimos aquí. Vemos lo que estoy diciendo. Que tenemos 14 segundos. No podéis quedaros solos porque es muy complicado luchar contra 2 enemigos. Aunque tú hagas todo lo que pueda estar en tu mano. Pero ya os digo que es muy complicado. Aquí estamos aquí contra 2 y es muy complicado de hacer esto. En el 3.500 la partida se pierde. Y vamos a aprovechar este tiempo que queda aquí para decir qué es lo que tenemos que hacer en el sorteo. Ya os digo, del tipe 57 mecha, el que es la oferta grande. Bueno, tenéis hasta el día 1 de octubre para dejar en la caja de comentarios, valga la redundancia, un comentario. Entre todos los comentarios que haya de aquí al día 30 de septiembre a las 12 de la noche, hora española, tenéis tiempo para dejar ahí un comentario. Y entre todos los comentarios sortearemos el día 1 el tipe 57 mecha. Repito, tenéis hasta el día 30 de septiembre para dejar un comentario en este vídeo con vuestro nick. Y pues haremos el sorteo entre todos los comentarios. Podéis poner 27 comentarios que solo va a valer uno. Así que a mí me merecía que pongáis 27 comentarios cada uno. Pero bueno, que sepáis que solo va a valer uno porque la aplicación solo va a leer uno. Vamos a pasar a la partida esta porque la partida al final se pierde. Ya os digo, una ineptitud el borrase que se queda ahí campeando. Bueno, punto y aparte. Prefiero no que no la veáis porque es una desesperación de partida. No lo hacen bien los pesados suyos. Que tampoco es que sean unos profesionales. Pero es que nuestro borrase con dos tiros que puede detener se podría haber quitado perfectamente a cualquiera de los dos. Venía a apoyar aquí al T-34. Y haberse quitado uno o simplemente haber ido antes a capturar. Pero bueno, vamos a quitarla y vamos a ver la siguiente gameplay. Bueno, segunda gameplay y última gameplay del día del T-57 hablando de él. Bueno, vamos a hablar de él. Hemos dicho vehículo lento, torpe, con recarga lenta, con un cañón bastante de aquella manera. Pero que bueno que se puede trabajar bastante bien con él si lo llevas a los sitios adecuados. Estamos aquí en Ruinas Mayas, una partida de Tier 7 y Tier 8, en el cual vemos que tenemos un medio más que ellos, pero tenemos un ligero menos. Así que decidimos si le apoya a base C. Ahora la pintura que hace el M41B parece muy arriesgada, pero al final le sale bien porque pinta todo el equipo. El equipo, porque es una F su equipo, de aquella manera pues tampoco le ha servido. Vale, vamos aquí, yo voy a fallar este tiro, fijaros en un banco, una F en el chat para este fallo. Pero estamos utilizando autoapuntado, pero ahí la bala no llega a la velocidad, no calculo la velocidad sino fallo. Bueno, pudimos venir aquí. ¿El vehículo merece la pena? Bueno, por 12.000 de oro o 15.000 de oro, pues hay vehículos mejores, ¿vale? En la tienda siempre va a haber vehículos mejores, como tienes el Shark, a mí me parece mucho mejor que este vehículo. Tenemos aquí metemos una explosiva 614, como os digo, 71 milímetros de penetración la explosiva. Así que si veis algún culito sabroso os puede beneficiar meter alguna explosiva por detrás. Venimos aquí, ahora sí que no la vamos a fallar. Bueno, 465 ya o 1000 de daño. Y aquí vamos a trabajar, intentar trabajar con la depresión del cañón, que recorda que tiene 9 grados. Y aquí tenemos al IS-5 que no tiene nada más que 6, si no lo recuerdo mal. Así que vamos a trabajar con ello. Aquí le metemos AP, estamos tirando para AP. Aunque no tiene la mejor penetración del mundo, se puede trabajar bastante bien, siempre y cuando encontremos tier 8. Aquí no la va a meter el primer tiro porque está en la parte levantada y sí que le da la depresión para meter. Y aquí vamos a fallar, yo voy a otro tiro aquí porque justamente tira para adelante ahí y bueno, pues me da ahí, lo rebota. Que se pone 45 grados y ahí lo hace bien el jugador del IS-5. Aquí comete el error de tirarse porque aquí no va a tener depresión para penetrarme. Nos pegamos ahí y no va a tener depresión para penetrarnos, ¿vale? Lo va a tener muy, muy, muy complicado. Va a tener muy, muy complicado, lo digo ya desde aquí. Y el IS-5 penetrará así de esa forma a un tipo de 57. Así que venimos aquí, aunque nuestro DPM es peor que el del IS-5, tiene dos segundos de recarga al IS-5. Pero bueno, ahí le metemos en el punto débil del conductor. Creo que nos quitan aquí a nuestra víctima, creo que nos la quitan. Y nos la quitan, vemos que intentamos meter al FV215, 201, perdón, a 45. Pero mete aquí el IS-2, digo, bueno, matamos al IS-2. Aquí le metemos un buen tiro al IS-2, bueno, 2.400 de daño. El vehículo, pues, vamos allá, vamos a ver lo que ha hecho el equipo. Bueno, el equipo, como suelo decir, los equipos, pues, no es lo mejor. Así que, claro, intentar jugar siempre en pelotón. Así que vamos a hacer un repaso rápido del vehículo y vamos a sacar las conclusiones. Bueno, tipe 57 de mecha. Vehículo tier 8 japonés, premium. Recuerda, tenéis hasta el día 30 de septiembre para dejar en este vídeo el comentario. 15.000 de oro, yo no pagaría 15.000 de oro si no tuviera ahora mismo el sponsor que tengo, que, pues, está ayudando bastante en el tema de poder adquirir todos los vehículos premium, prácticamente a coste cero. A falta de una cuenta premium, pues, el sponsor nos va a también a regalar a todos ustedes, pues, la oportunidad de tener el tipe 57 mecha gratuito si dejáis el comentario. Bueno, yo no me gastaría los 15.000 de oro. Y hubiera que ponerlo en mi bolsillo, literalmente. 12.000 tampoco. Hay vehículos bastante mejores, como, por ejemplo, tenéis el Action X, me parece. Estamos hablando de vehículos torreteros lentos y de culo gordo, ¿vale? Tenemos el Action X, que a mí me parece bastante mejor vehículo. Pesados. Luego tenemos también, como hemos dicho, de este mismo estilo de juego, el Shark. Aunque no tenemos el camuflaje, bueno, es el Shark, el T-54E2. No tiene esa recarga que no tiene el Alpha, pero me parece muchísimo mejor vehículo. Y que puede que esté en las subastas del Black Friday, este de oferta, el año pasado lo compré yo. O el Action X, que, pues, nos lo dieron gratis el año pasado, ¿no? Bueno, esos son los vehículos que más o menos pueden compararse. Bueno, así de torreteros, así de Tier 8, también podemos hablar del Somoa, pero bueno, el Somoa es un cargador. Bueno, el T-57 Mecha, pues, yo no me lo compraría, sinceramente. Pagando 15.000 de oro. ¿Vehículos buenos? Sí. Pero los hay mejores y esperemos que haga mejores ofertas en el Black Friday. Bueno, espero que no os estáis suscritos, que os suscribáis, porque, recuerdo, tenéis que estar suscritos, no me dais la F. Tenéis que estar suscritos para dejar el comentario. Bueno, ahora sí, nos despedimos hasta el siguiente vídeo. ¡Chaito!